¿Está siendo grabado? Compartir. Ya. No, eso no es. Es acá, acá. Listo. Bueno, el día... Buenas noches. El día de hoy vamos a ver la clase de orden de información 1. De ahí viene 2. Y ese tema de sí es muy largo. Vamos a iniciar con un poco de teoría. ¿Qué es orden de información? A ver, este tipo de problemas se caracterizan por presentar un conjunto de datos desordenados. Claro, no te lo han ordenado porque la cosa es ordenarlos. Orden de información. Ya. Un conjunto de datos desordenados que contienen toda la información que se requiere para dar una respuesta a un problema. La manera más sencilla de resolverlos son con figuras de líneas, gráficos y cuadros. Claro, en ese tema hay muchas maneras de resolverlo. Necesito, llega lo mismo, pero bueno. Tenemos algunos casos que se presentan siempre en la resolución de ejercicios. Y, bueno, vamos a presentar uno, un caso, que es el orden de información lineal. Se explica para el ordenamiento de alturas, tamaños, edades, puntajes. Y está comprendido entre orden horizontal y orden vertical. Es más o menos los temas que vamos a ver en esta clase. ¿What? El orden horizontal. El orden horizontal se produce cuando la información la ordenamos sobre la línea horizontal. Podemos considerar la siguiente esquema. Y ahí vemos lado derecho y lado izquierdo. Acá la pregunta que he visto o he oído es, ¿es mi izquierda o la izquierda de la persona? O como la izquierda del papel. Le metemos mucho, mucha cosa a esto de acá. Pero no, es, es, toma la izquierda. Toma la izquierda, o sea, tú mirando, tú mirando el papel, esa izquierda y ya está. O sea, es como que tú estás acá. Espera, no, este no iba a agarrar. Dejé de compartir, pido perdón. Acá está. Este de acá. Es como, es como que dibujar, es como que tú estás acá, este es tu examen, este es tu examen, y tú estás acá, yo soy mujer, y ya pues, entonces, es esa misma izquierda, la que tú tienes. Esta es tu derecha, esta es tu izquierda. Ya, entonces, este examen va a ser de acá tu derecha y acá va a ser tu izquierda. Esto, lo explico porque he oído casos donde lo toman al revés, no sé por qué. Pero así, 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 así sigue, así se sigue, así se sigue. Carita feliz. Así se sigue, borrar todos los dibujos. Así que es como que hay un papel delante y las líneas, lo que todo lo que está pasando, si es un cine, es una, no sé, es una mesa larga, o algo así. Todo lo que está pasando es tu papel, tu papel. La derecha sigue siendo tu derecha, la izquierda sigue siendo la izquierda, nada cambia acá. Borrar todos los dibujos, ya. Y la derecha tiene un nombre, este, el oriente, el este. Y la izquierda también se le dice occidente o oeste, no es muy común decirlo, pero bueno. A veces da. Ya. Esto, elementos adyacentes. A ver, ¿qué será esto? Me preguntarán. Los elementos adyacentes significa, esto es una palabra muy común en este tipo de ejercicios, significa aledaño. Por ejemplo, A es adyacente a C y D, se puede decir eso. B es adyacente a C, está al lado. E es adyacente a D, está al lado. Cuando te dicen que B es adyacente a C y E es adyacente a D, nada más te quieren decir que está al lado. Pero si te dicen A es adyacente a C y D, te dicen indirectamente A está en medio de C y D. Acá está C, por ejemplo. Acá está D, A está en medio. La palabra adyacente es muy común usarlo en este tipo de problemas cuando te habla de un ordenamiento horizontal. Equidistante. ¿Qué significa equidistante? Están a la misma distancia. Esto de equidistante también se usa en un ordenamiento circular que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso estamos viendo esto horizontal. Equidistante significa, bueno, como dice, a la misma distancia. Por ejemplo, A equidista de D y E. Pero mucha gente se queda solo acá. Se queda solo en esto. O sea, A equidista. Ah, ya. Entonces, es otra manera de decir que está en medio, ¿no? Pero también debemos de ver esto de acá. Esto de acá abajo. ¿Qué significa que te diga A equidista de C y F? Que también pueden estar acá. A equidista de B y G. También puede estar acá. Eso te lo da mayormente en esos casos. Miren, a ver. Vamos a poner las herramientas de acá para que se vea más bonito. Dibujar dibujos. Este de acá. Por ejemplo, vamos a poner circulitos. Y te dan. Acá puede ser diferente. Te pueden dar. No, otro colorcito. Te pueden dar acá B. Y acá G. Ah, no. Mejor en orden. A ver. A ver. Mi pregunta para el chat. Si se entiende hasta ahora este concepto. ¿Quién equidista de C y E? ¿Quién está equidistando entre C y D? Respuestas. A ver, espere. Voy a ver más. Más bolitas. ¿Quién está equidistando entre C y D? Entre C y E, disculpa. Entre C y E. F, G. Dejar de compartir, pero se va a borrar todo. D. Perfecto. Se borró todo. No. Ya. Y así. Si yo les hubiera dicho también. ¿Quién equidista entre B y G? Ah. ¿Quién equidista? A ver. Viendo nada más este gráfico. Entre. Entre B y. No sé. B y F. Ah, ya. Veo. Esta es la distancia. Esta es otra distancia. Estos dos equidistan. Estos dos. O sea. Así te pueden como. No poner la misma frase. En vez de decirte. No sé. Uy. En vez de decirte. Ah, está a la derecha. B está a la izquierda. O ah, está entre. Te pueden decir. Este es equidistante. Tratando de hacerte lo más difícil. Pero al final es lo mismo. A ver. Siguiente. Ordenamiento vertical. Se traduce cuando la información que tenemos. La ordenamos de una línea vertical. También se le conoce como ordenamiento por posición. De datos. Así tenemos. Esto. Qué raro. Pensé que iba a aparecer en la imagen. Pero hay un ejemplo. Vamos a resolver esto todos juntos. Por ejemplo. Esto es un ordenamiento vertical. Y dicen. No. Este no. Después me estresa. Este. Ya. Cuatro amigos están reunidos. Y ya sabe que. Ciro es mayor que Ramón. Ya. Pueden hacerlo de esta manera. Como está. Poner mayor. Menor. Y ir acomodando. O. Hacer de otra. Bueno. La que yo hacía. Por ejemplo. Era poner. Al ladito. Por ejemplo. Ciro es mayor que Ramón. Después poner. Solo uno de ellos. Es menor que. Juvenal. O sea. Esto acá lo hago al final. Hacerla así te conviene. Porque acá nada más sabes que hay uno menor. En este caso. Manolo es mayor que Juvenal. Manolo. Juvenal. ¿Quién se llama Juvenal? Ay no. Perdón. Se bien se llama Juvenal acá. Perdón. Ciro no es el mayor. Ay. Él no es el mayor de todos. Ordenar de mayor a menor. No me digan que alguien se llama Juvenal acá. Ok. Ya. Esto. Esto acá. Espera. No. No logro ver. Esto. Acá me lo impide. Ajá. Ahí está. Esto. Por ejemplo. Te dicen. Toda esta información. Y vas ordenándolo. Conforme creas. Por ejemplo. Te dicen. Ciro. Más o menos este orden te vas planteando. Ciro. Ramón. Ciro es mayor que Ramón. Solo uno de ellos es mayor que Juvenal. Ay. Solo. Solo uno de ellos es menor que Juvenal. Ya. Solo. Solo uno de ellos es menor que Juvenal. Ay. Entonces Juvenal va a estar por acá. Y acá va a haber alguien. Ciro no es. Son cuatro amigos. Ajá. Ciro no es el mayor de todos. O sea. Esto. Primero va a estar Manolo. Ay. Dios mío. Es eso. Manolo. Y de acá va. Acá va a estar Ciro. 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 Porque Ciro no es el mayor. Esto sigue cumpliendo que Manolo es mayor que Juvenal. Y. Y falta un amigo. Falta Ramón. Ramón lo vamos a poner abajo. Porque. Porque Juvenal no puede ser el menor. Porque dice que. Juvenal es. Es. Solo uno de ellos es menor que Juvenal. O sea. Y. Y no está mal que Ramón vaya acá. ¿Por qué? Porque sigue cumpliéndose esta regla. Acá está Ciro. Acá está Ramón. Y sigue cumpliéndose esta otra regla. Acá está Manolo. Acá está Juvenal. Acá está Manolo. Acá está Juvenal. O sea. No hemos hecho nada malo. Por así decirlo. Todo esto cumple. Y ya está. Pueden hacerlo de esa manera que lo acabo de poner ahí. O pueden hacerlo de esta otra. Que es la que. Que es la que. ¿Cómo se llama? Que es la que ellos manejan. Acá mira. Acá se maneja de esta manera. Pones un mayor y un menor. Y vas acomodándolo en el esto. O puedes poner acá tus letritas. Y conforme vayas. Haciendo una línea recta. Y vas acomodando tus letritas. Las dos maneras son válidas. Ustedes son libres de escoger. Cual quieren hacer. ¿Hasta ahí alguna duda? Pongo. Ah. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que se pausó en un momento. Dejo de compartir para leer el chat. A ver. Me dicen que todo claro. Ya. Chévere. Está claro. Ya. No tengan miedito. Debo decir si tienen alguna duda. Porque es mejor. Pero parece que hasta ahora todo bien. Ninguna duda. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Ejemplo 2. En una oficina trabajan 5 empleados. Se sabe que. A ver. Esta. Háganla ustedes. Les tengo fe. Daremos unos. Unos. Tres minutos. Tres minutos. Está bien. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Gracias. 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 parece que no hay duda porque esto ajá, todos son Marco y Richard así que ya, vamos a verificar si por ahora alguien no lo hizo acá está la resolución, vamos a ver esperen, esto acá lo debo usar esto abajo mejor ya, Richard gana más que Manuel José gana menos que Marco, ah no, perdón, mira acá Richard gana más que Manuel, ya, acá está Richard gana más que Manuel José gana menos que Marco, ya, aún no sabemos cuál es el orden, pero más o menos esta es la tentativa de quién va arriba y quién va abajo Raúl no es el que gana más, ya Raúl no es el que gana más, o sea sabemos de que Raúl no va a estar arriba así que en mi orden Raúl voy a tener que ponerlo un grado más abajo mínimo José gana más que Richard ya, José gana más que Richard, ya, listo y Raúl gana el doble que José ya, Raúl gana el doble que José esto, que diga que gana el doble no significa que va a estar dos escaleritas arriba solo es otra manera de decir que gana más solo eso ya entonces, ¿cómo lo ordenamos? esto, ¿quién es el que gana más? uy, cuál agarré ¿quién es el que gana más? ya, sabemos que al menos el que gana más no es Raúl, porque dicen que no es no es el que gana más, así que Raúl no va a ir arriba vamos a tratar de poner miren, acá, acá tenemos un nexo un nexo, esto acá es importante ah, esto es importante José es un nexo entonces, Marco va a estar acá pero no significa que sea junto significa que el orden va a ser acá Marco esto no sabemos si va a ser seguido José y Richard es un nexo es un nexo esto Richard Manuel ya Raúl Raúl, José ya, Raúl no va a poder ir acá o sea, acá va a tener que ir Raúl por así decirlo pero no va a tener que ser el último entonces, por acá va a tener que estar espera, este es Raúl y Richard Manuel este es Marco uy, acá me confundo no, no, disculpen acá cometí un error me equivoqué porque cuando esto también voy a explicarlo cuando tú tienes esto nombres que empiezan con M con la misma letra no puedes poner solo M acá lo malo es que me puse solo M debía poner un algo que lo identifique o sea, M pero algo más no sé escribir todas las palabras que eso demora más pero no Marco o si no poner no sé MC a Marco y a Manuel MN que también era una opción así que eso fue lo lo malo borrar, borrar, borrar acá han escrito toda la palabra pero pero no es recomendable ¿por qué? porque si escribes toda la palabra te vas a morar más tiempo así que lo recomendable sería que que ¿cómo se llama? que solo pongas M M M M A no sé M A N como Man de Manuel y M A R como Marco o algo así ya José es el nexo José José es el nexo entre Richard y Marco pero sabemos sabemos de que ah ¿por qué? ¿por qué Marco lo han puesto arriba y no a Raúl? porque sabemos que Raúl no es el el que va el que está el que gana más ¿no? así que esto esta persona va a tener que ir uno arriba aparte te habían dicho que Manuel gana menos que Richard así que va a tener que ir abajo y por descarte y también por la cantidad porque nada más se dicen cinco no te da un amigo más esto vas a tener que poner a Raúl en este lado y vas a comprobar si lo que lo que planteas es verdad porque fácil no es ¿no? entonces ah ya cumple que cumple esto acá cumple con todo lo que te han dicho antes si Richard es mayor que Manuel ya Marco es mayor que José Marco José esto José Richard José Richard Raúl José Raúl José listo chévere cuadra ¿quién gana más? el que está más arriba Marco esto ¿quién gana menos que José? pero más que Manuel ah quien está en medio Richard perfecto y listo ahí está cosas que pudimos aprender en este ejercicio si te si solo pones letra como yo lo hacía y debes de y debes de ¿cómo se llama? y debes de reducirlo mejor pones las tres letras o pones una abreviación que si los diferencie otra cosa es no, no creo que esos son los puntos que se puede ver algo les iba a decir ahora que estaba haciendo esto no me acuerdo bueno me acordaré en el camino pero bueno más o menos esa es la manera de resolver estos ejercicios ¿alguna duda? leer el chat chat lo bueno es que la mayoría ha participado y pues parece que sí sí están bien en el tema porque no se han equivocado en esta pregunta entonces creo que hasta ahí estamos bien vamos a ver el siguiente ejercicio este de acá uy se ve más largo el siguiente ejercicio Gracias. 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 A. A. A ver. En. A ver. En el concurso deவirlos, globos se ha pesado siete personas y se tuvieron los siguientes resultados. William pesa menos que Igor. ¡Ay! Voy a borrar todos los dibujos. Ya está. William pesa menos que Igor, pero más que Jerónimo. ¿Ya? Jonas pesa igual que Mario. A veces pasa que tienes estos tipos de casos donde están ahí. Tómala como uno. Jonas pesa igual que Mario, pero más que Igor. Ya está. Lo planteamos en estos esquemas. Entonces, ya. William pesa más que Igor. William pesa más que... Pesa menos que Igor. Pesa menos que Igor, pero más. O sea, acá se refieren a William, pero más que Jerónimo. Perfecto. Jonas pesa igual que Mario, o sea, van a estar a la misma altura, pero más que Igor. Acá se refieren a Jonas. Jonas pesa más que Igor. Perfecto. Katie pesa más que Jerónimo. Ya, Katie. Pesa más que Jerónimo, pero menos que William. Ya está. Y Mario. Mario pesa más que Jerónimo. Mario pesa más que Jerónimo, pero menos que Eder. Ya, perfecto. Ahora, la cosa es ordenar todo esto. Vamos a ver uno común, por así decirlo. Por ejemplo, acá está William. Acá está William. Otro común, por así decirlo. Esto, miren. Este de acá. Jerónimo. 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 Y este. Este otro común. Lo estoy poniendo de diferente color para que se diferencie. Igor. Igor. A ver, a simple vista, así viendo colorcitos nada más. Esto, mira, acá está Igor, mayor que... Acá Igor. Acá es mayor Igor, pero acá es menor. Así que, por entonces, este va a estar encima, ¿no? Este va a estar encima. De ahí, acá está, mira, menor que Igor está William, ¿no? Y acá está arriba William. O sea que sigue siendo mayor Igor acá y acá justo Jonas y Mario mucho mayor. Así que por el momento sabemos de que Mario está acá, al menos. Igor puede estar un poco abajo. De ahí le sigue William. y sabemos que no es William y Jerónimo ahí nomás. O sea, no es que un poquito más bajito que William es Jerónimo, no, sino que ahí está Katie. Acá está Katie y acá está Jerónimo. Ya. La cosa, ¿dónde metemos a Eder? No sabemos dónde meter a Eder, pero sabemos de que Eder es mayor que Mario y mayor que Jerónimo. Jerónimo es el que está más abajo. Esto, Mario está acá justo el más arriba que habíamos puesto. Entonces, Eder, si es mayor que Mario, pues ya. Eder es el que está más arriba. Disculpen, me había llamado mi mami. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos, ya tenemos todo este cuadro. Ya lo hemos ordenado. ¿Quién es el más pesado de todos los concursantes? Ah, ya. Eder, que es el que está más arriba. Eder. ¿Cuántas personas pesan más que Katie? Sí. Ahí, acá contamos a los dos, a los dos, acá hay dos, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Perfecto. Y esa sería la solución. Y si no me equivoco, todas las respuestas han respondido, mejor dicho, de buena manera. Eso me alegra. Siguiente. Este, ejercicio cuatro. Seis amigas están escalando una montaña desde un helicóptero. Aníbal las observa y dice, Ana está más abajo que Bianca, quien se encuentra en el lugar más abajo que Cristina, y ahí lo ordenan. Bueno, esto acá les voy a dar nada más dos minutos porque veo que, pues, lo están haciendo rápido, así que no creo que se demoren mucho. Un minuto y medio les va a tardar. Gracias. 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 ¿Ya? Fabiana, Elsa, Elsa. Uy, está entre dos. Elsa, creo porque hice tercer lugar en el ascenso. ¿Ya? En el ascenso. ¿Ya? Elsa, Elsa, Fabiana. Ya. Elsa, ya. Está entre estos dos, Fabiana y Elsa, así que vamos a ver el desempate. Aquí está. A ver. Voy a poner, listo, ya. Tenemos seis amigas que están escalando una montaña. Desde el helicóptero, Aníbal las observa y dice, o sea, bueno, vamos a dibujar una montaña. Uy. Ya. Perdón. Ya. Desde el helicóptero, Aníbal las observa y dice, Ana, está más abajo que Bianca. Ya. Ana, está más abajo que Bianca. ¿Quién se encuentra en un lugar más abajo que Cristina? Ya. Ah, miren, Ana está más abajo de Bianca. ¿Quién se encuentra, o sea, acá se refieren a Bianca. ¿Quién se encuentra un lugar más abajo de Cristina? Con este, ¿Quién se encuentra? se refieren a Bianca. Ahí ya. Entonces, Cristina va a estar acá. Un lugar, disculpe, Cristina va a estar arriba porque Bianca está un lugar más abajo que ella. Ya. Esto, podríamos hasta, ya que te dicen solo un lugar, ponerlas en un circulito. Lo que yo hacía era esto, ponerlo en un circulito para no olvidarme que acá hay una unión, o sea, acá hay una unión de que, o sea, esto de acá no es que, de que puede estar C y acá puede haber, no sé, H y acá puede estar B, sino que están unidas. Estos vestidos sí están más abajo. Lo que yo hacía era colocar un circulito. No sé cómo lo representen ustedes o si simplemente lo ponen abajito una flecha, bueno, sigamos. Ya está. Acá está. Bueno, está un lugar más abajo. ¿Quién se encuentra un lugar más abajo que Cristina? Ajá, ya. Diana está más arriba que Ana. Ya, acá va a estar Diana más arriba que Ana. Diana está más arriba que Ana, pero en un lugar más abajo que Elsa. Se refieren a Diana. O sea, esto también, circulito para ellas. Circulito para ellas. Entonces, Diana está más abajo que él se encuentra. ¿Quién? Pero, espera, disculpen, voy a volver a leerlo. Diana está más arriba que Ana. Diana está más arriba, pero en un lugar, en un lugar, pero en un lugar más abajo que Elsa. Ah, no. acá se refieren a en un lugar Diana. Todo esto acá se ha referido a Diana. Todo esto acá se ha referido a Diana. Aquí hay que leer con cuidado y con cautela porque no vaya a ser que nos equivoquemos. Le voy a dar una leída súper rápida de nuevo. Ana está más abajo que Bianca. Listo. Ana, Bianca, ya. Ana, Bianca. ¿Quién se encuentra un lugar más abajo que Cristina? Ya, listo. Acá está Cristina, acá está Bianca y acá está Ana. Listo. Diana está más arriba que Ana. Diana está más arriba que Ana. Acá está Diana y acá está Ana. Pero en un lugar, ya se refieren a Diana, pero en un lugar más bajo que Elsa. O sea, acá está Elsa y acá está Diana. ¿Quién? ¿Quién está? Esto, ¿Quién? Último. Allá se refieren a Elsa. ¿Quién está más abajo que Fabiana? Acá se refieren a Elsa. Elsa, Fabiana. ¿Quién está más abajo que Fabiana? Ah, no, perdón. ¿Quién está más abajo de Fabiana que se encuentra entre Bianca y Elsa? ¿Ya? ¿Quién está más abajo que Fabiana que se encuentra entre bien? ¿Quién está más abajo que Fabiana? Ajá, te dicen de que Elsa es quien está más abajo que Fabiana que Fabiana se encuentra que Fabiana está más abajo que Fabiana que se encuentra, o sea, ahora Fabiana, qué marido de palabras. Fabiana, ¿Quién está más abajo que Fabiana que se encuentra entre Bianca y Elsa? O sea, que Fabiana se encuentra, así no va a venir gente, porque es un mareo de palabras, pero acá es para saber quién, qué, cómo interpretar las palabras y poder ordenarlas. ¿Quién se encuentra, quien ocupa, ajá, disculpe, disculpe, quien se encuentra más abajo que Fabiana que se encuentra entre Bianca y Elsa, o sea, Fabiana. Ya, listo. Identifique quién ocupa el tercer lugar en el ascenso, o sea, en la subida, uno, en el ascenso, uno, primer lugar en el ascenso, segundo lugar, tercer lugar. Esto, ya, tenemos a a a ordenarlos, esto, primero vamos a hacer igual que hicimos en el otro, voy a borrar todo, esto, vamos a unir las que tienen en común, para más o menos ubicarnos, creo que sería el truco que les podría dar, primero ven las comunes, las comunes, por ejemplo, B y B, un color más fuerte para que se diferencie, rojo, A y A, disculpa, A y A son las comunes, otras comunes, esto, B y B acá, por ejemplo, otras comunes, E y E, listo, estas son las comunes entre los grupos que tú ya tienes, encuentras las comunes y ahí más o menos te das una idea de cómo se va a formar tu línea, tu línea, por ejemplo, por ejemplo, esto, acá, así, así viendo colorcitos nada más, puedo darme cuenta que, miren, este E está en medio de estos dos, ¿no? O sea, de que A está más abajo, o sea, de que posiblemente A sea de los que esté más abajo, porque miren, acá está B, acá está E, este E, es como si acá estuviera A, y me lo reafirma acá, que B es mayor que A haya confirmado, entonces, posiblemente A esté abajo, desde ahí más o menos empezaría, ¿no? De ahí, otro factor que veo, otro factor que veo, es este E, por ejemplo, ¿no? Veo que este E está en medio, pero veo que B está acá arriba, o sea, posiblemente B sea uno de los que esté más arriba, y miren, justo, pero el C le gana, así que C no es el que está más arriba, pero posiblemente el que está más arriba, entonces voy a poner C, B, posiblemente acá abajo esté un A, no sé si es el menor, pero hasta ahora, son, ¿cuántos? seis amigas, voy tres espacios ocupados, es uno de los que está más abajo, A, esto, B, C, ya están, ya están, ya están, ya están, A, D, ya, D, D va a estar por acá, D, E, acá está E y F juntos, y F, y listo, esto más o menos es el orden, C, B, F, E, D, A, F es de Fabiana, entonces Fabiana es la que está en tercer lugar en el ascenso, sí sé que ha sido un poco mareado las palabras, pero no sé si se llegó a entender, de igual manera si han tenido dudas voy a ahorita leerlos, voy a leer el chat y me lo dicen, no hay problema, no hay problema, sí, sí se me deja explicar, está claro, dice Claudia, es que acá te dicen del ascenso, dicen del ascenso porque, ¿cómo se llama? Porque, esto, están hablando de una montaña, ahora sí, entonces, tercer lugar del ascenso, o sea, ascenso, ¿qué es? arriba, decénse es abajo, a partir de arriba, al tercer lugar, uno, dos, tres, y ahí vas contando, por eso te especifican eso. ya, perfecto, está clarísimo, ya, parece que está ahí todo claro, perfecto, seguimos, a ver, este de acá, el edificio, este de acá se ve más sencillo, así que, dos minutitos nomás, ok, caלק, juntos, todos, tenemos la intensitud de los temas, Gracias. 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 Voy a ver el chat. C, S, S, E. Ya. C, S, S, E. A ver. Vamos a ver. Mmm, mmm, mmm. Ya. A ver. Anotar. Cinco personas A, B, C, D, E. Trabajan en un edificio de seis pisos. Ya. Cada uno, cada uno en un piso diferente. Si se sabe qué, ¿qué sabemos? A trabaja en un piso adyacente al de B y C. Ya. Acá está. Ya, adyacente, recordemos esta palabrita que es que está en medio, o sea, adyacente, o sea, que ya tenemos casi un bloque, o sea, sabemos de qué, de qué, A, B, C, esto, esto ya está casi unido, es una relación, o sea, con, con que te digan, adyacente, es como que ya casi todo el problema ha hecho. D trabaja en el quinto piso. Ah, ya, entonces. Esperen, ahí está. D sería probablemente por acá. Ah, ya. Ya, listo, D, trabaja en el quinto piso, check, check. Adyacente y debajo de B hay un piso vacío. Ah, ya, miren. Esto, que te han dicho de que A es adyacente a B y C, significa de que estos dos pueden variar, porque está adyacente así, o puede estar adyacente así. ¿No? Y al decirme, debajo de B hay un piso vacío, ya pues me están confirmando, entonces, ¿qué es el de acá? En estos casos, acá me faltó poner estas flechitas, deben de poner estas flechitas para que recuerden que pueden cambiar, hacer un chain. O pueden dibujarlo doble, que también es válido, pero las flechitas les falicitan las cosas. Entonces, acá hay un piso vacío. Vacío. Entonces, esto acá es al revés, acá es B, acá es C, acá es A, acá es D. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas, perfecto. ¿Qué te preguntan? ¿Quiénes trabajan en el cuarto y sexto piso? Uno, dos, tres, cuarto. Algo anda mal. Ah, ya, ya completaste todo, y no te dicen nada de E, pero sabemos que esto es casi como un bloque, y pues el piso vacío está debajo, y te dicen de que D es, bueno, de que D es el quinto piso, ¿no? Así que no se va a poder cambiar esto de acá. Por lo tanto, la única persona que te queda acá arriba es el E. Listo. Que te dicen, ¿quién trabaja en el cuarto? Uno, dos, tres, cuarto. Ah, perdón. C, uy. Uno, dos, tres, cuatro. C. Y en el sexto, E, como lo acabamos de ver. C, C, E. Y casita. Si no me equivoco, es la que dijeron. A ver, voy a ver el chat. Seguido, perfecto. Perfecto. Siguiente. Siguiente, este de acá. Problema de 62. Gracias. 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 Adjacente quiere decir que está al lado junto. Perfecto, Génesis. Gracias por aclarar la duda. Así es. Adjacente que está al lado. Eso lo hemos visto en la teoría hace ratito. Está bien. Está bien. Juan, 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 Juan. Bueno, todos dicen que es Juan. Y vamos a ver si es Juan. Sí, Juan. ¿Pero por qué? Vamos a ver. ¡Ah! Perdón. Listo. Al leer. Cinco amigos están sentados en una banca en el cine, ubicados uno a continuación del otro. Zayda y Pedro se ubican de forma adyacente. Sabemos que están juntos. No sabemos el orden, pero sabemos que está junto. Acá está Zayda. Acá está Pedro. Pero no sabemos en qué orden, pero sabemos que están... Pueden variar este orden, pero están juntos. Ya vamos a hacer un circulito. Zayda y Pedro se ubica adyacente. Pedro no está al lado de Silvia ni de Juan. ¿Ya? Ya. O sea, acá no. Acá hay un espacio al lado de Pedro. No está ni Silvia. Silvia con S. Silvia. Tampoco está Juan. Zayda está en un extremo. Listo. Te lo han dicho. Esto... Zayda está acá. Entonces está para este lado y Pedro va a estar para este lado. Ay, voy a estornudar. Ya. Entonces se dicen de que... Perfecto. Está en un extremo. Si Silvia y Manuel están peleados. Otra manera de decirte que, pues, no se van a juntar. No se van a hacer cantar juntos porque, pues, están peleados. Quien se sienta con una persona que estás peleada en un cine. Quieres disfrutar tu película. Nada que ver. Pues, están separados. Entonces, acá está Zayda. Acá está Pedro. Si acá no está ni Silvia ni Juan. Entonces, ¿quién queda? El único. Manuel. Esto... Te dicen de que... Silvia y Manuel están peleados. Acá no puede estar Silvia. Silvia debe estar para este lado. ¿Y quién te queda después? Acá Silvia. Y acá Zay... Espera. Ah, no. Acá está Zenia. ¿De dónde leí Zayda? Todo el rato era Zenia. Perdón. ¿Quién te queda? Zenia ya está. Pedro ya está. Manuel ya está. ¿A quién te queda? Juan. Juan. Acá voy a poner la J. No se ve bien. Ahí estoy acá. J. Perfecto. Pregunta. ¿Quién se sienta al lado de Silvia? Pues, Silvia está en un extremo. Pues, nada más queda Juan. Y perfecto. Lo han respondido bien. Vamos bien. Vamos bien. Han respondido hasta ahora gratificantemente casi todas las preguntas. Este de acá. Lo están haciendo rápido. Qué bueno. Sí. 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 Perfecto Parece que Que todo es instantánea Así que pues vamos a ver A hacerlo rápido para pasar el siguiente ejercicio Rápido, rápido, rápido Uf, ya Vamos a leer 6 amigas 6 amigas No, este no Este Eh, colorcito Rosita A ver, 6 amigas están escalando una montaña Otra vez la montaña Carla está más abajo que Juana ¿Quién se encuentra en un lugar más abajo de María? Ya Carla está más abajo que Juana ¿Quién se encuentra más abajo que María? Ya hay que seguir leyendo Daniela está más arriba que Carla Pero en un lugar más abajo que Tania En un lugar, o sea, juntitas Juntitas Ya sabemos más o menos que íbamos a juntar algo Ya Daniela está más abajo que Tania ¿Quién está más abajo que Rosa? Ya Que se encuentra entre Juana y Tania Listo ¿Quién está? Uy, sí, sí le dieron Sí le dieron justo ¿Quién está en el cuarto lugar del ascenso? O sea, muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Es casi un problema muy similar Te dicen Carla está más abajo que Juana Carla está más abajo que Juana No te dicen que están juntas Carla está acá Juana está acá No te dicen nada pegado y nada ¿Quién está? Un lugar Más abajo Un lugar más abajo que María Acá sí te dicen Este quién Este quién Significa la anterior persona Ah, ya Juana Juana está un lugar más abajo de María Ya Juana Juana está un lugar Quien está más abajo Quien está Quien se encuentra un lugar más abajo de María O sea, Juana Ah, perdón Perdón Acá está Juana María Listo Esto Esto va a ser Juana y María Ahí listo Están Un circulito porque están Están pegadas Por así decirlo Ya Perfecto Daniela está más abajo de Carla Pero un lugar más abajo A ver Perdón Está arribita Esto Ajá Listo Sigamos Ahora sí Daniela está más abajo que Carla Está más arriba que Carla Daniela está más arriba de Carla Está más arriba de Carla Pero Pero, pero, pero En un lugar En un lugar más abajo que Tania O sea, Daniela Está Daniela está Vamos a poner por acá Daniela está más arriba que Carla Daniela está más arriba de Carla Pero En un lugar más abajo que Tania Acá está Daniela Acá está Carla Y acá está Tania Un lugar O sea Círculito de De juntitos Círculito de juntitos Ah Círculito de juntitos Tania y Daniela Daniela está más arriba que Carla Daniela, Carla Pero un lugar más abajo que Tania Listo ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién significa? O sea La última persona que te mencionaron Tania ¿Quién está más abajo que Rosa? O sea Tania Y acá está Rosa Que se encuentra Que se encuentra Entre Juana Y Tania Ya A eso se refieren a Rosa Si acá ya estaba Tania Pues acá va a estar Juana Perfecto Entonces ya está Acá está casi en todo el orden ¿No? Mira Carla Daniela Tania Rosa Juana ¿Y quién habíamos tenido En nuestro bloquecito? Ah pues A María Perfecto María Listo ¿Quién está en el cuarto lugar del ascenso? Ah ya ¿Qué significa del ascenso? Vamos a contar el primero Segundo Y a partir de arriba Uno Dos Tres Cuatro Tania Perfecto Y justo lo que respondieron Bien Captaron muy bien el problema anterior Que creo que pueden que se equivocaron Se reivindicaron Este acá Ya Ya Sería como No, no No puedo ver el siguiente Porque si no van a ver la resolución Sería el último El penúltimo creo Para Para ya Ya terminar Y pasar asistencia Porque si no nos vamos a olvidar la asistencia A ver Este acá chicos El penúltimo creo que es una cosa que nos vamos a olvidar la asistencia El penúltimo creo que es una cosa que nos vamos a olvidar la asistencia A ver La asistencia Gracias. 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 Me alegra que Todo responda porque significa que Pues están captando la clase Así que, ala con los nombres Rabines A ver Vamos, vamos, vamos a terminar Vamos, hay que Pero me alegra mucho que Participen porque es como Güey, si están Dando la clase, yes Perfecto A ver, cinco profesores Miranda Escalante, Mercado Miranda Escalante Mercado, Vera y Rabines Están sentados en una fila Escalante está en el extremo de la fila Mercado está en el otro extremo Pues no sabemos en qué extremo están Pero bueno, sabemos de qué, o puede ser Este acá o acá, vamos a poner una flechita Mercado está en el otro extremo Vera está Vera está al lado de Escalante Ya, vamos a poner acá Vera Y Miranda está Al lado de Mercado Ya ¿Quién está en medio? Pues Rabines Y ha venido Cositas, ¿no? Bueno, sigamos Creo que Este ¿Sí se entendió? Perfecto Perfecto A ver Siguiente Este acá Uy, ya se está más largo ¿Hay algo más después? ¿Hay algo más después? No Ya está Este Ya Ya estamos Nada de terminar Siguiente Este acá ¿Sí? Vamos a dejar ¿Guerda? Vamos a ver Vamos a ver Siguiente 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 ¿ Ollie Siguiente Siguiente ¿Flú ¡No! Siguiente 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 Gracias. 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 B o C. Álgebra A. A ver, están entre física la B, álgebra la C. ¿Ya? Bueno, las controversias hay, pero bueno, son nada más dos, no es todas las preguntas. Así que vamos a ver. La respuesta era la C. Vamos a ver qué generó este conflicto. Ah. Perfecto. A ver, se coloca en el estante seis libros de razonamiento matemático, aritmética, álgebra, historia, geometría, física, historia y geometría. Sí, 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 sí. El libro de aritmética está junto y a la izquierda del de álgebra, junto y a la izquierda, están adyacentes, juntos, lo amarras. Aritmética, pues, esta es la derecha, esta es la izquierda, están juntos, un circulito de junteza. Bueno, el libro de física está a la derecha del de aritmética, ya está por acá, y a la izquierda del de historia, el libro de física está, física va a estar por acá. Voy a poner otro color porque no se ve nada. Bueno, esto tampoco se ve mucho. Vamos a poner color azul. Acá está física. Acá está física. El libro de física está a la derecha del de aritmética, perdón, aritmética, y a la izquierda del de historia. Ya, estamos en el orden. El libro de historia está junto y a la izquierda del de geometría. Acá va a estar el de geometría. Y vamos a ponerle un círculo de juntos. El libro de razonamiento matemático está a la izquierda, a la izquierda del de álgebra. Acá está álgebra, pues, su izquierda es acá. R, M. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cuál es el cuarto libro? Uno, dos, tres, cuatro. Álgebra. Ah, creo que se confundieron, o sea, marcaron mal porque pensaron que era de derecha, de izquierda a derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya, es entendible, es entendible. El cuarto libro es el de álgebra. Listo. ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna duda? Voy a ver el chat. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Todos quedamos. Pasa, pasa. Son ocho y veintiséis, termina la C. A ver. Es un... Bueno, se ve sencillo. Los dejo para su casita. Porque ya van a ser ocho y media y no le he pasado aún la... la asistencia. Así que... Lo voy a dejar acá. Uy, ese no. Ah, lo voy a dejar ahí mientras que voy haciendo... voy... ¿Cómo se llama? Mientras que voy... Mientras que yo estoy viendo... Para pasar las listas les voy a dejar el ejercicio por si les da curiosidad. Y quieren chequearlo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya si lo hacen, pues ya, cracks. Cracks, se la rifan. Uy, ese no es. Ya está. Lo voy a dejar ahí mientras que yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Buscando la asistencia para pasarles. No, party, no, party, no, party. No, party. No, party, no, party. No, party, no, party. No, party, no, party. No, party, no, party. Me type. No, privacy, no, party. Son dog Jeep of scattered. Gracias. 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 Ya estoy terminando. El tema de hoy era orden de información. ¿Semana qué semana estamos? Bueno, nosotros estamos en semana 7. ¿Semana 7? Ya, ahora les paso esto por el chat. Uy, veo respuestas. Sofía, 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 Sofía. Una canción llamada Sofía. Es muy buena, declaro. Perfecto. Voy a dejar de grabar porque ya acabamos.